Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en el Periscopeo Astillado. Es el viernes 26. Viernes 26 de agosto en este Periscopeo Astillado, al que les invito a sumarse, a conectarse a este astillero. Gracias por estar, como a lo largo de la semana, en estas pláticas, estos comentarios, en los cuales nos permiten pasar revista algunos de los acontecimientos importantes del día, con un enfoque distinto a lo que se suele encontrar en los medios electrónicos de comunicación y en muchos medios impresos. Debo decirles que incluso con las novedades informativas, con los nuevos formatos que se van dando en las cadenas de televisión abierta, pues todavía podemos decir y señalar que aquí, en este Periscopeo Astillado, le decimos lo que debe decirse, lo que es de importante, lo que está en el fondo, lo que está atrás de los acontecimientos importantes de cada día. Gracias, me envían saludos desde Las Vegas, desde San Diego, de varios lugares. Más de lo mismo, corrupción, Julio. Más bien, no veo, dice alguien por ahí. Bueno, el tema de este momento, el tema que está surcando las redes sociales, es el relacionado con este asunto de fidelidad amistosa que profesa Enrique Peña Nieto, con quien ha sido mencionado como el bombero, el funcionario estrella de su gobierno, el que lo mismo salva conflictos como el del abogado Bas Bas de procurador en el Estado de México, y que Alfredo Castillo ayudó al entrar como relevo de Bas Bas en la Procuraduría de Justicia del Estado de México a consolidar aquella historia increíble que a nadie se le hubiese ocurrido de la niña Paulette encontrada en un colchón donde la habían buscado peritos, equipos de criminalística, policías, todo el mundo había buscado y a nadie se le hubiese ocurrido que podía estar allí. Luego Alfredo Castillo fue su procurador en la Procuraduría General de la República, luego fue titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y luego fue enviado a Michoacán como comisionado para combatir el crimen organizado, al cual dejó simplemente lo cambió de manos, cambió de intereses, cambió de grupos, cambió de denominaciones, y ahí sigue el crimen organizado en Michoacán con las cosas terribles que ahí suceden. Y ahora el comisionado Castillo lo ha sido para el deporte, con grave fracaso, con problemas, no solo de él, eso es cierto, en estricta justicia el problema no es de él, sino de las federaciones, de las ramas deportivas que durante décadas se han eternizado en el control de esas áreas, acaparan los presupuestos, los ejercen conforme a criterios amistosos de cuates, y bueno pues por eso el amigo Enrique mandó allí al amigo Alfredo Castillo, que no pudo hacer nada para que México no se estrellara en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y hoy el amigo Quique ha dicho, Alfredo quiero que sigas allí, quiero que sigas en la CONADE, y hubo aplausos en los pinos para esta decisión del amigo Enrique, que así termina dándole el oro de la CONADE a su amigo Alfredo Castillo. Bueno, pues así se dan las cosas en este México nuestro. Alfredo Castillo ha dicho que él está seguro de que hay condiciones muy buenas para que en las siguientes olimpiadas y en los siguientes Panamericanos, y en Tokio y en más adelante se pueda tener medallas, no como ahora, 5 muy valiosas, sino 18 o 20. Claro, para entonces ya no estarán en el poder ni Alfredo Castillo, ni Enrique Peña, ni Aurelio Nuño, que es el área a la que está adscrita todo esto de la educación física y el deporte. Bueno, pues todo fuera como prometer, así se ha ido el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya va a cumplir cuatro años en diciembre, el primero de diciembre, pero va a rendir su informe de actividades el 1 de septiembre próximo. ¿Qué decir de todo lo que sucede con estos argüendes de los políticos nuestros de cada día, que se la pasan prometiendo, ofreciendo? Hoy mismo ha habido una reunión plenaria del PRD en la que Nueva Izquierda ha dicho que tienen compromiso con la patria, con los intereses populares. Estuvieron algunos de los candidatos supuestamente de izquierda. Allí estuvo Carlos Joaquín de Quintana Roo, que era y es el candidato de Peña Nieto para gobernar Quintana Roo, pero el malvado de Roberto Borges se atravesó en los planes de Peña Nieto y quiso imponer su ley, quiso imponer su asesor. Lo dejaron correr, agarraron a Carlos Joaquín y lo registraron por la planilla de oposición, entre comillas, del PAN y el PRD. Y bueno, pues ganó la oposición, ganó el pueblo, ganó Peña Nieto. Pero ahora lo disfrazan de perredista, de opositor, mientras Peña Nieto, pues feliz de la vida, de que finalmente su candidato llegó por esa vía alterna que suele ofrecerse en la política mexicana, que son estos partidos de oposición, entre comillas. Leo algunas de las cosas que me plantean por aquí. Y varias personas me dicen que se está perdiendo mucho la señal. Debo decirles que tengo el tal Infinitum de Carlos Slim, que ya saben que nos ofrece una cierta cantidad de megas y nos acaba entregando mucho menos, con un servicio muy defectuoso, con un servicio terrible. Cada que ponemos en Twitter quejas referentes a Infinitum y a Telmex, se llena, se llena de quejas de uno en uno y en otro sentido, quejas y más quejas de lo mal que está la señal de Infinitum, pero de los demás igual, no hay ni a cuál irle. Vivimos en un país en el cual las grandes empresas hacen lo que quieren porque los procuradores del consumidor, como Alfredo Castillo, como Lorena Martínez, que se fue de candidata a gobernadora de Aguascalientes, pues lo único que hacen es cobrar a algunos por ahí, ajustar tarifas, asustar, amedrentar, para sacar más dinero de cuotas, de cuotas no registradas, no documentadas, el dinerito por abajo de la mesa, para financiar campañas, para financiar proyectos políticos. Y bueno, pues entonces los consumidores, nos la pasamos todos los días protestando por los malos servicios de los hoteles, de las compañías aéreas, de los paquetes de viajes, de los paquetes de celulares, de la telefonía, de la televisión por cable, bueno, hasta de Chivas TV, que les platico. En fin, varios comentarios, me parece que son más de los que usualmente tenemos estos problemas. Julio, haz tus periscopes desde diferentes lugares, no solo desde tu casa, pues lo que pasa es que estoy anclado, me la paso trabajando y realmente poco salgo, además de porque ahora pululan las amenazas y hay que protegerse de estos tuiteros y troleadores que amenazan con cosas terribles a quienes escribimos en contra del sacrosanto gobierno. Bueno, pues entonces, aquí he estado todos estos días, salgo muy poco y bueno, lamento todo esto. A sus órdenes, jefe, para el que dice que transmitas en otro lugar, bueno, son propuestas de buena señal. Está muy mala señal, escogiste un mal lugar hoy día, Julio. En Tixla llega muy bien tu señal. Como dijo el pelón, ni te veo ni te oigo. No sé qué pasa con el internet, nunca antes había fallado. Mario Bogren dice, Bueno, pues sigue la campaña de esta publicidad propaganda de Peña Nieto y su equipo hablando de las cosas buenas que sí cuentan y que hay muchas que deben de tomarse en cuenta, aunque la verdad es que todos los días lo que tenemos son problemas y más problemas, abusos, abusos y más abusos por donde quiera. Julio, ¿cómo es el caso de Fernández Noroña en Puebla? Bueno, no sé, no sé cómo va Fernández Noroña, sé que iba a ser un plantón por ahí, no sé qué habrá sucedido. Cuauhtémoc Blanco dice que no va a renunciar, que falsificaron su firma. Todo mundo en Morelos, en Cuernavaca, sabe que el negocio de los hermanos Yañez, el del Partido Social Demócrata, le metió dinero para contratar a Cuauhtémoc Blanco, que no tenía nada que hacer en Cuernavaca y que fue contratado para sonreír, para hacer campaña, para hacer las cosas como las hizo y engañar de la mano de su representante Sáenz, no sé cuál es el apellido, para fingir, para fingir solamente una candidatura, una campaña, con el pueblo, por el pueblo, y nuestro pueblo está tan ávido de figuras que le prometan, aunque no se lo vayan a cumplir, que la gente votó lamentablemente por este personaje de alquiler, que es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Esto fue revelado anoche en el noticiero de Denise Merker, un noticiero que debo decirles que lo vi ayer por primera vez, me llamó la atención, no hubo presencia de Peña Nieto, no hubo información ni oficial, ni oficialista, pareció un poco la calca del programa de punto de partida, con muchas denuncias concretas de problemas regionales, interesantes, pero no estoy tan seguro de que ese sea el enfoque adecuado para un noticiero de corte nacional. Las grandes noticias políticas y sociales quedan fuera y a cambio se dan esta información regional interesante, bien documentada, valiosa, pero creo que falta que en el programa de Denise Merker 10 en punto en Televisa le entren a dar el contexto de los asuntos políticos y sociales del día. Por ejemplo, dio parte de la rechifla contra Aurelio Nuño en Ecatepec y eso es importante, hubo medios que ni siquiera existió para ellos la rechifla de Peña Nieto, periódicos que ni portada le dieron medios electrónicos para los que no existió el asunto. No sacó nota de Romo Ratota de Nis. Sí, no le dio continuidad a la nota esta del perredista del delegado Romo. El colmo de la corrupción dejar a Castillo, dice alguien. Visualizas cambios en el gabinete luego del informe presidencial, pues todo el mundo jura y perjura que va a haber cambios que allí están en eso, pero quién sabe que pase por la cabeza de Peña Nieto. Por lo pronto nos manda el mensaje de que en la CONADE ratifica a Alfredo Castillo. ¿Para cuándo estará a la venta su libro? Espero que el libro esté a la venta a finales de noviembre y espero que esté listo para ser presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Espero que haya lugar para la presentación y si no lo hacemos afuera de la FIL. Lo podemos hacer afuera de la FIL o en alguna calle cercana a la FIL. Lo importante no es el escenario sino que salga este libro que bueno, pues no es más que un recuento de lo que creo que ha ido pasando en la política mexicana y bueno, por ahí va. Será un libro de unos 200 páginas, costará 198 o 200 pesos y bueno, será un libro que estaré dispuesto a presentar en los lugares. Vayan organizando y vayan pensando dónde podemos irlo presentando y con gusto lo voy a hacer. Astilleros, para cambiar el deporte deberían correr a todos los federativos corruptos. Sí, el problema está en que son asociaciones civiles que tienen una legalidad establecida y que no es tan fácil moverse, pueden ampararse, pueden establecer recursos. ¿Cómo va la gallardía potosina? Pues ya saben, llenando de amarillo toda la ciudad, con problemas relacionados con el presupuesto, con la aplicación de los recursos públicos, con mucho discurso, mucha demagogia, pero bueno, pues a mis paisanos potosinos les gustó el cambio por esa vía y pues ahora están pagando las consecuencias y a una parte de la sociedad potosina le gusta este show que finalmente no está solucionando nada, pero todos los días hay argüende en San Luis Potosí. Hoy el monero, Patricio Monero, viendo lo que hizo Cuauhtémoc Blanco, dijo que él está dispuesto si algún partido le ofrece dinero para ser candidato a la presidencia municipal de Jalapa, en Veracruz, y yo siguiéndole el juego dije, de acuerdo, yo también le entro en San Luis Potosí, si hay algún partido que ofrezca para que hagamos la cuautemiña en San Luis Potosí, pues hombre, vamos entrándole porque ese es el negocio hoy en día, se disfraza uno de opositor, de independiente, de luchar por la patria y por abajo a Cuauhtémoc Blanco le entregaron siete milloncitos de pesos para que fuera candidato, para que diera muchos votos al partido socialdemócrata y para que ganara lo que ni ellos mismos estaban seguros ni consideraban, pero ganaron la presidencia municipal. ¿Riesgo de devaluación se castigará culpables? Sí hay riesgo de devaluación, sí hay un riesgo de que las cosas se compliquen mucho en lo económico, todo está prendido con alfileres y vienen tiempos difíciles de restricciones presupuestales, de una contracción económica y eso pues quién sabe como que de julio invita a los camotes y pues por aquí llegan los camotes ya saben, pasan luego los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños y en la mañana pasa la voz de la jovencita que invita a vender refrigeradores, acumuladores y fierro viejo que vendan, no presumas, no pues no presumo y va pasando el carrito de los camotes que voy a hacer dos para llevar es el colmo de nosotros los ciudadanos sí, hay un colmo por todos lados están los pleitos también entre los panistas ya escucharon el audio de las conversaciones telefónicas estas en los que hablan de Federico Dorin que se puso pero hasta atrás según dice la panista que está ahí que le está reportando al también panista y diputado Jorge Triana le dice que se puso Federico Dorin pero hasta atrás hasta atrás hasta atrás lo dice como 15 veces y luego el otro dice no te preocupes se le quita le entra los polvitos y se levanta de volada pleitos feos y dijeron ahí que su dirigente nacional el joven maravilla Federico Anaya Cortés quien aspira a ser candidato a la presidencia de la república dicen allí pues así lo dijo este cuate que era pues que era muy pendejo así lo dijo uno de los panistas distinguidos sabrá de qué habla y ya que es voz autorizada pues yo la repito tal cual más bien como 25 veces si era un chisme así chisme feo de fíjate hizo esto y se puso hasta atrás y tomaba y tomaba y yo le decía para que él repitiera y para que yo le pudiera grabar en fin pues pleitos de esos feos en la política del chisme del descontón del golpe bajo que se dan en todos los partidos cuando digo todos digo todos hoy día la conexión fue el colmo todo lo que hay en México corrupta me gusta el periscopio bastillado sí este parecía lavadero sí parecía lavadero es tanto el encono de Peña Nieto con el pueblo de México que ratifica a ineptos y corruptos hoy tenemos una audiencia muy bajita 122 seguramente por tantos problemas de comunicación del internet de infinitum o bueno pues la hora que también mucha gente está ahorita trabajando saliendo de su trabajo pero bueno pues estamos en todo este proceso el pleito entre Ricardo Anaya y Gustavo Madero ahí sí que qué opinas del casting para el informe estuvo una fotografía que están poniendo donde según eso pagan dinero para que vayas a ofrecerte para ayudarle a Peña Nieto en su casting del post informe juvenil qué opinas del espacio de debate de Aristegui muy bien qué bueno excelente con Lorenzo Meyer con Genaro Villamil con Denise Dresser y conduciendo la propia Carmen Aristegui todos lo estamos esperando qué bueno que haya eso y seguirá adelante muy mala señal se trabó dicen por ahí bueno pues ya era hora de que hablar a Gustavo Madero todos sabemos quién lo puso de presidente en el pan si Gustavo Madero puso a Ricardo Anaya sin ninguna duda Ricardo Anaya le debe todo a pues por un lado a personajes en Querétaro en su carrera local y ya en el plano nacional a Gustavo Madero pero le dio una patada en el trasero no le ha permitido avanzar y lo tiene arrumbado por ahí lástima de Javier Corral el gobernador de Chihuahua porque ahora Gustavo Madero pretende refugiarse allá dicen que busca ser el próximo secretario general de gobierno o el secretario de finanzas en eso andan ¿crees que Denise Dresser plagió a John Stuart León Krause opina que sí? pues sí leí que León Krause con muchos datos y mucha enjundia ha estado diciendo eso la señal malísima mucha falla en la transmisión de hoy está fallando mucho volteo a ver los indicativos de la señal del internet y está aparentemente estable Corral el único que vale en el pan y bueno anda ahí ya con sus coqueteos con Margarita Zavala y con Felipe Calderón ¿habrá encarcelados? pues quién sabe depende de quién gane si gana el PRI no habrá encarcelados si gana el PAN tampoco habrá encarcelados porque será el PAN llegaría en arreglo con el PRI si gana el PRD dudo mucho que llegue el PRD y si llega Morena pues tampoco porque ya Andrés Manuel ofreció amnistía anticipada al grupo en el poder así es que lo que veremos será borrón y cuenta nueva a partir de 2018 vayamos viendo qué es lo que sucede de comenta de comenta sobre Nuño en Ecatepec pues le fue de la patada al pobre Nuño que llegó ahí creyéndose el héroe de la película y pues recibió lo que muchos dicen que es fuego amigo porque llegó a la tierra natal de Rubiel Ávila donde él fue presidente municipal en dos ocasiones y paz que se le cae la rechifla los gritos fuera vendido fuera vendido contra el pobre niño Nuño que pues ya ni siquiera alcanzó a intentar pronunciar un discurso si cada vez que lo mencionaban al micrófono se le venían las rechiflas encima y ya se tuvo que salir muy apaciguado por la puerta trasera y se acabó a ver cómo vienen las cosas en el Estado de México el pleito en el PRI está como de película de terror porque Rubiel Ávila ha sido gobernador del Estado de México contra la voluntad inicial de Peña Nieto Peña Nieto quería que fuera candidato su primo Alfredo del Mazo Maza pero como Rubiel Ávila amenazó con irse al PAN o al PRD Peña Nieto tuvo que considerar que no podía correr riesgos en la elección del Estado de México se la dio a Rubiel la ganaron y ahí la han sobrellevado pero ahora Peña Nieto quiere hacer a su primo Alfredo del Mazo Maza lo quiere hacer candidato pagarle la de hace seis años pero a Rubiel está moviéndose también marrulleramente taimada y ladinamente para tratar de poner a alguien de su equipo ahí van en el pleito a ver en qué termina todo esto bueno pues son muchos los que me dicen que no logran conectar que no logran entrar en esto yo puño autoría de astillero por aquello del plagio pues sí los que tienen problema de conexión son los de la Ciudad de México chilangos unidos jamás seremos vencidos yo soy chilango potosino torreonense y en ciertas semanas del año zapopano o tapatío porque luego también me paso mis temporadas en la bella zona metropolitana de Guadalajara pero nací en Torreón Coahuila viví crecí y tengo muchas cosas que hago en San Luis Potosí y también desde luego en la Ciudad de México te esperamos en la fil pues sí espero estar por ahí en la fil espero que haya lugar para presentar el libro y si no como les digo organizamos una presentación alterna conforme al título y al contenido del libro que voy a presentar y lo podemos hacer a las afueras de la fil no hay ningún problema Aristegui lo invitó para el 1 de septiembre solo es intuición que si me invitó para hacer un comentario sobre el 1 de septiembre no no me invitó me han invitado para una cadena de televisión abierta el 2 de septiembre a las 7 de la mañana no diré el nombre todavía de la empresa para por cualquier cosa que suceda y que no se llegue a a cerrar esa esa invitación pero ya me dijeron que será el 2 de septiembre a las 7 de la mañana en una cadena de televisión abierta para comentar el informe de Peña Nieto diré como siempre lo que opino lo que pienso con toda libertad que no sea Televisa porque no si es Televisa que bueno en Televisa hay que ir a decir las cosas que uno piensa y si es Televisión Azteca que en Televisión Azteca me hace muchísimo que no me invitan a nada pues también iré a Televisión Azteca o a Televisión de Imagen o a Milenio TV o a donde me inviten voy a poner un letrerito afuera de la Catedral Metropolitana donde diga se ofrecen comentarios para radio y Televisión a ver si alguien me da no es el dinero no es el pago me da la oportunidad de expresar mis puntos de vista con libertad en los espacios electrónicos bueno ya esto está entrando a terrenos muy personales muy íntimos lo cual suele ser muy peligroso para un hombre tan astillado como soy yo así es que les doy las gracias por la presencia de todos estos días aquí en nuestros periscopeos astillados y aquí nos seguiremos viendo próximamente el lunes estaremos en contacto y ya saben lean astillero de lunes a viernes de lunes a viernes nos vemos en los periscopeos astillados y si hay algo más interesante en cualquier momento aquí seguiremos en contacto así empezó mi comadre ya tiene ocho hijos por eso ya mejor aquí me retiro gracias hasta luego gracias